Bueno, de dos versículos, si alguno de los hermanos que están tanto aquí a mi derecha como allá a mi izquierda Quieren venir aquí al centro del templo y quedar de frente para mí, este es el momento, la ocasión Yo no tengo problema en que ustedes se cambien y así quedan de frente para la pantalla Y pueden ver mejor sus versículos, bendito Dios, gracias, gracias hermano, gracias Equi Y sus hijitos y su esposa, yo lo único que pretendo que, pasa hermano, siéntete y acomódate y no te preocupes Los hermanos cuando regresen se van a reubicar, gloria a Dios Quiero hablar de este tema según vuestra fe y déjame explicarle en una línea de pensamiento ¿Qué quiero dejar en nuestros corazones? En especial en el suyo Lo que dice la Biblia aquí, dicho por el Señor Jesús es que hay medidas de fe Número uno, medidas de fe, que Dios no sólo obra por su palabra sino que obra en nosotros de acuerdo a la medida de fe Según tu fe así será hecho, según tu fe, incluso me parece recordar y aquí después si estoy equivocado me corrige Pero no en medio del mensaje sino después, sólo me parece recordar que en Lucas capítulo 9 La Biblia dice que le trajeron al Señor Jesús un endemoniado y le dijeron al Señor Jesús Tus discípulos no pudieron echar fuera a los demonios, te lo traemos a ti Y hermano el Señor le llamó a los apóstoles generación incrédula, le dijo generación incrédula ¿Hasta cuándo voy a estar lidiando con ustedes? Bueno usted jamás y nunca pensaría que Dios en la persona de Jesús le diría a sus apóstoles Ustedes son unos incrédulos pero lean lo que ahí está Entonces dice la palabra del Señor que esto no me lo estoy inventando yo Que él le preguntó al Padre ¿Crees? y el Padre le contestó o sea al Padre del muchacho endemoniado ¿Tú crees? y el Padre le digo si creo pero mire la otra frase si creo ayuda a mi incredulidad Cuando yo leí esto, bueno esto hace tiempo yo no leí esto para predicarles hoy Cuando yo leí esto hace mucho tiempo entonces entendí que había cosas que Dios está dispuesto a darme Pero que no las recibo no porque Dios está jugando conmigo, me esté torturando o me esté esto apretando tuercas Sencillamente que hay cosas que Dios espera para dárnoslas esperando que crezca nuestra fe Y que nuestra fe, una fe que ha venido a ser nuestra pero que no era nuestra que es un don de Dios Solo que Dios la habilitó para que nosotros seamos prosperados y seamos bendecidos Es una herramienta, es un don que el Señor nos ha dado para que nosotros recibamos hermano muchas pero muchas bendiciones Entonces quiero que vea este versículo porque la palabra del Señor no me va a dejar mentir Entonces le tocó los ojos, eran ciegos Le tocó los ojos, este es el año de la, ¿de qué hermano? Y le preguntó, ¿será que no necesitamos que Dios toque nuestros ojos? Bendito el nombre, porque yo creo que necesitamos que Dios toque nuestros ojos Para ver De repente Déjenme mencionarle esto Cuando yo comencé en el ministerio Y de esto hace, hace bastante, ¿verdad? Esto hace unos 34, 35 años Hermano Yo Pasaba a unas tremendas Porque Digo tremendas porque veía demonios por todos los lados No es que me lo inventaba Es que los veía O sea, entraba a los lugares y yo los veía Recuerdo que me pasó que me enviaron en una ocasión a pastorear una iglesia Por una situación que el pastor tenía Y cuando entro a pastorear la iglesia Yo veía a la gente y veía a los demonios En el lugar O sea, yo le empecé a decir al Señor Padre, yo no quiero estar viendo estas cosas así Porque eran cosas imponentes, hermano No me gusta hablar de esto Pero entonces le empecé a pedir al Señor Que me empezara a mostrar en el reino de la luz Cosas del reino de la luz Y empecé a ver cosas en el reino de la luz Solo que, y por eso quiero ministrar este tema Solo que mirando en el reino de la luz Recuerdo que estaba leyendo en el libro de Apocalipsis Y Juan se tira y se postra de rodilla Delante de uno de los varones que vino y le trajo mensaje Y el ángel le dice Por favor, no hagas eso Yo soy un consiervo tuyo Levántate, adora a Dios O sea, yo le voy a decir cuáles fueron mis conclusiones Si este Juan que estaba conectado con Dios De una manera tan especial Terminó postrándose delante de una creación Entonces yo que soy un poquito más atrás en la cola o en la fila Tengo que tener mucho cuidado Y entonces le empecé a pedir al Señor otra cosa Señor yo quiero verte a ti Señor yo quiero conocerte a ti Señor yo quiero escuchar tu voz Y entonces mi vida y mi relación cambió Porque, porque Entonces hermano a donde nos quiere llevar usted Que yo me di cuenta que Dios me fue llevando Porque fui yo el que le pedí al Señor Que quería ver los demonios para expulsarlo Fui yo quien le diga Yo quiero que tú me muestres para yo Para que no me agarren ni de tonto ni de bobo Recuerdo que fuimos en una ocasión Mi esposo y yo echarle fuera demonios a una mujer Y le sacamos siete En un orden de La mujer tirada en el piso es una serpiente Y de momento cambia Y le abraza, le agarra el pie a mi esposa Y le dice Dile a él que me deje en paz Es que acaso tú no te das cuenta Que yo soy una mujer igual que tú Lo que le está diciendo Yo soy una entidad femenina Yo soy una mujer igual que tú Ten compasión de mí Esto se cuenta Esto toma más tiempo Que las reacciones Mi esposa le dice así Sal fuera en el nombre de Jesús Y cuando le dijo así Se le manifestó Pero cosa seria Entonces Había sido yo quien le había pedido Y le estoy diciendo Bueno según tu fe así será hecho Y el Señor me empezó a mostrar Pero cuando dije No ya esto es demasiado feo Padre quiero empezar a ver Ya esto es demasiado Quiero hablar Quiero empezar a ver el reino de la luz Entonces empecé a ver cosas extraordinarias Y déjeme decirle hermano Yo me he visto En tres ocasiones Caminando en la Jerusalén celestial Ahí Yo me he visto Dios santo Y yo si le quiero decir algo hermano No me dan deseos de regresar Yo Cuando eso me pasa Yo me despierto Y ese día Mi esposa Hasta se me echa a llorar Y me dice Por favor No me hables así Porque Como es posible Me voy a quedar sola Y ahora que dos días se fue Ya soy yo el que soy Que no puedo ni dormir Pero Pero le Pero le cuento hermano Que es una experiencia Extraordinaria Entonces me di cuenta Que mi fe Me dio para llegar A otro nivel Y después Cuando diga Ah no Yo no quiero terminar Postrado delante De un ángel Entonces El Señor me visitó Por dos veces Y para mí Eso fue Una experiencia Extraordinaria Todavía Le estoy diciendo Señor Padre Quiero Quiero que tu hijo Me vuelva a visitar No sé si será Posible O no será posible Pero yo creo que es posible Dice la Biblia Porque Según Vuestra fe Así será hecho Entonces Le tocó en los ojos Y le dijo Le dijo Mire lo que le dijo Hágase En vosotros Según Vuestra fe Me ayudas A predicar Por favor Dígale a tu hermano Hoy es un día En que Dios Te da esta palabra Hágase en tu vida Según tu fe Según tu fe Usted sale Parece que La mitad Ni lo dijo No importa No hay problema Según tu fe Mucha gente No habla Porque no cree Mucha gente No habla Porque sencillamente No entienden El mundo espiritual Pero entonces Yo quiero decirle algo Hoy Dios Le está diciendo A tu espíritu Y a tu alma Según tu fe Así va a funcionar O sea Si tú crees Que tu vida Mira Si tú crees Que no hay cielo Y que tu vida Es solo aquí En la tierra Hasta aquí Llegaste Si tú crees Que hay cielo De todas maneras Te quiero comentar Algo Pero digo Hasta aquí Llegaste No No llegaste Hasta aquí Solo que Un día En el juicio De trono blanco Capítulo 20 Del libro Apocalipsis La muerte El mar Y el Hades Darán a sus muertos Y entonces Habrá mucha gente Que estará puesta Delante de la presencia De Dios Delante de ese trono Y le va a decir Al Señor Ten misericordia Y Dios Lo único que va a decir es Revisemos un minuto El libro De las obras Impiedad 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 No es posible Pero déjame ver Por si acaso Este está inscrito En el libro De la vida Y si está inscrito En el libro De la vida Le voy a dar Una oportunidad Y dice la Biblia Que cuando revisa El libro De la vida No los haya Incrito Entonces Yo le estoy hablando A gente de Dios Yo sé que si usted Está aquí Es porque usted Sinceramente Ama a Dios Entonces Quiero decirle algo Usted tiene La posibilidad De apretar Un botón Cuando digo Así Apretar Un botón Disculpe ¿Ha estado usted Alguna vez En un hotel Y ha entrado Al elevador? ¿Quién sube? ¿Usted o el elevador? El elevador Y usted también Sí Sí porque yo no Conozco a nadie Que haya entrado En el elevador Haya apretado El número 7 Y cuando abre La puerta Él está abajo En el lobby No, 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 no Sube el elevador Y sube usted Pero usted sube Dentro del elevador Después que usted Entra Quiero que me oiga Automáticamente La puerta Se cierra ¿Sí o no? Nunca estaba En un hotel ¿O sí? De repente Viene alguien Corriendo Y usted tiene Que hacer así Y aguantarle La puerta Para que él Entre Porque inmediatamente Que usted Entra En el elevador La puerta Del elevador Hace así Se cierra Si usted No aprieta El botón Escúchenme Le pregunto Ya Roberto Me contestó Si no aprietas El botón Y no dices A dónde Quieres ir A dónde Quieres llegar ¿Qué pasa Contigo? No le entiendo Hermano No le oigo Ahí se queda Bueno Yo le voy a decir Que puede pasar Que puede venir Otro Y apretar El botón Y mandarlo Al sótano Usted no se queda Ahí No, no A mí me tocó En Guatemala Que entré Y voy a subir Y parece Que alguien Antes de que yo Apretara adentro Apretó afuera Y apretó El botón De bajada Al sótano Del parqueo Y cuando Abre la puerta Yo lo que veo Una bola De carro Y digo Y esto Que cosa Dios mío Si yo apreté Y no piensa Que me equivoqué No Es que fui Demasiado Lento Para vivir En el oeste Usted sabe Y yo En lo que apreté El de afuera Me mandó Al sótano Que problema Tenemos los hijos De Dios Que no entendemos La fe A la fe Hay que apretarle El botón Y yo te recomiendo En el nombre De Jesús Que hoy Le digas al Señor Quiero tocar Ese Quiero Quiero Por la fe No subir Al séptimo piso Quiero llegar Al cielo Señor En el nombre De Jesús Mire lo que Le dijo El Señor Hágase según Vuestra fe Usted Disculpe No 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 Me puedo La fe Le dio A ellos Para que Para que Se le abriera Que cosa Los ojos O sea Que si eres Un ciego Lo que tienes Es que decirle Al Señor Padre Abre mis ojos Si eres Un sordo Que no oyes Porque Hermano Como es posible Que hayan Yo he visto Y he oído Cristianos Que dicen Yo Yo nunca He oído A Dios Y entonces Y es impresionante Porque están diciendo Mentira Para empezar La Biblia Dice Que en las noches El Señor Alimenta Nuestras almas A través De su palabra Pero están Diciendo mentira Porque Jesús El apóstol Pablo Dice en Hebreos Capítulo 1 En otro tiempo Dios Nos habló A través De profecías Visiones Sueños Hoy Él nos está Hablando Cara a cara Entonces No es lo que Dices tú Sino lo que Dices Dios Entonces déjeme Decirle hermano Necesitamos Pedirle al Señor Sintonizarnos Con la obra Del Espíritu Santo Con lo que Dios quiere Hacer en nosotros Y entonces Vamos a oír A Dios Que nos dice Hágase En tu vida Según tu fe Y fe Es persuasión Credibilidad Y convicción De que hay un Dios Y que también Cristo Es mi oportunidad Para salvación No hay otro nombre No hay otra persona Dado a los hombres En el cual ser salvo Bendito el nombre Del Señor Disculpe Si le queda por ahí La Virgencita María Tadeo Para la buena suerte Por favor Cristo Cristo Hay gente Que no entiende esto Pero hay gente Que dice Déjame guardarla Para por si acaso Y ese es el derecho legal Que usan los demonios Para no dejarlo vivir Por si acaso No sé ni por qué Voy a decir esto Pero si a alguno De ustedes Le queda Un crucifijo Con un Cristo muerto Vótelo Ay hermano Lo voy a vender Y lo voy a ofrendar Mentira Usted no va a hacer eso La Biblia dice Que cuando los 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 brujos En la ciudad De Éfeso Trajeron sus libros De magia Y todas Sus hechicerías Y todos Sus pactos Y todo Su oro Y toda Su plata Dice la Biblia Que lo quemaron Y lo hicieron polvo Discúlpeme Si le queda Uno Uno colgado Todavía de madero Ese no es Cristo Ese es Inri Usted me está oyendo Hermano No es Cristo Es Inri Y a saber A quien está Llamando Inri Que el Señor Los reprenda Bendito el nombre Del Señor Pero Dios No es Dios De muertos Dios es Dios De vivo Si usted Necesita mirar En eso Ok Ni sé Por qué Me metí ahí Pero según Tu fe Quedará Alguna cosita Escondida ¿Verdad? Pues hoy Es el día De irla a votar Ay no hermano No disculpe Es oro Hoy es el día De irlo a votar No fuiste Comprado Ni con plata Ni con oro Fuiste comprado Con la sangre Preciosa De Jesucristo Escúcheme hermano Entren por la puerta Hoy de la casa Y si hay que registrar Buscar y votar Hágalo en el nombre De Jesús Yo creo Que usted está metido Dentro de un campamento Santo Y yo creo que Dios Habla dentro De esta casa Y yo no digo Tonterías Porque quiero decir Tonterías Yo estoy hablando La palabra de Dios Ok Miremos aquí Unos minutos Vayamos al próximo Versículo Según tu fe Así va a ser Según tu fe Así va a ser Entonces miren Lo que dice Este versículo Sois protegido Por el poder Por el poder de Dios Mediante que Hermano Discúlpeme Yo sé que para lo único Que usted ora Es para comerse El pedacito de carne Pero por lo menos Antes de salir De su casa Díganle al Señor Padre por favor Rodéame hoy Guárdame Señor Líbrame Señor De todo mal Líbrame de accidente De incidente Hermano Según tu fe Así va a ser hecho Dice la palabra Del Señor Eres protegido Por el poder De Dios Mediante fe Para salvación Y yo quiero Que usted Que usted Medite unos minutos En esto Porque la Biblia Dice la salvación Que está preparada Para ser revelada En el último tiempo Entonces Hay una salvación Que todavía No hemos visto Me ayuda a predicar Díganle a su hermano Hay una salvación Que todavía No has visto No la has visto Puedo hacerle Una pregunta Me deja hacerle Una pregunta Si es salvación La necesitas O no la necesitas Pues claro que sí Que la necesitamos Entonces La Biblia Lo que dice Es que la fe Activa el poder De Dios Y también Bendito el nombre Del Señor Me permite ver Lo que Dios Ha preparado Y que ha de ser Revelado En el último tiempo Pero la Biblia Dice Que no es para Que yo vaya a juicio Sino para salvación Entonces Tienes que saber Que Dios Ha preparado Algo extraordinario Tienes que saber Bendito el nombre Del Señor Que la Que Dios Va a revelar Algo extraordinario En el último tiempo Para tu vida Pero que un Ciego No la puede ver Entonces vinieron Dos ciegos ¿Puedo hacerle una Pregunta hermano? Aquí déjeme pensar Con usted unos minutos Primero déjeme contarle algo Jesús se dio cuenta Que el espíritu De la religión Es esta Ciegos guían ciegos Entonces cuando yo Vio esto Físicamente Habían dos Gente necesitadas Pero 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 lo que quiero ver Es Lo que quiero ver Con usted Es el significado Espiritual Dos ciegos Están juntos Yo no sé Si usted Se ha dado cuenta Que hay gente Que por ejemplo Mira Como yo me quedé Viuda Y tú estás Viuda Juntémonos En una casa Para que nos pongamos De acuerdo Y paguemos A la mitad Todos los gastos Pareciera Que están bien Pero si es Cristiana Yo le diría ¿Y por qué? Siendo viuda Te tiene que juntar Con otra viuda Para pagar Los gastos De la casa Si Pablo Le dijo a Timoteo Que la viuda Menor de 60 años Que se case Ah no Pero ella No sé Son dos mujeres Con dos necesidades Y ella lo que dicen Es Pongámonos De acuerdo Las dos Y vamos Fisty Fisty 50 y 50 En vez de resolver Su problema Usted sabe Que cosa Lo que hacen Compadecerse La una Y usted se imagina Dos viudas Juntas Llorando Ay Dios Mío Padre Santo Dígame No estoy diciendo Nada antibíblico Lo que quiero decirle Es Un abismo Llama a otro abismo A la voz De su cascada Y nosotros Tenemos que evitar Si queremos ser Bendecido Y prosperado Conducirnos Como se conduce El resto De la gente Yo quiero Que hoy Entres en tu elevador Y aprietes El botón A donde quieres ir Porque el Señor Te dice a ti En el nombre De Jesús Según tu fe Eso es lo que voy a hacer Contigo Y a través De tu vida Si tu fe Está limitada O sea Si tu fe Para lo que te da Es Porque lo único Que quieres Es una casa Y se te olvidó Que Dios Te está haciendo Una Pues el Señor Te va a dar La casa El Señor Te va a dar Las riquezas Que tu quieres Ok Aquí tienes Será que Que no podemos Que no podemos Entender esto Hay una salvación Que Dios Va a manifestar Y que está preparada Eso quiere decir Hermano No solo Que está preparada Sino que Necesita ser Revelada Y que está Reservada Ok Déjenme hablar Unos minutos De esa palabra Reservado Cuando usted Va a viajar A otra ciudad Y no conoce A nadie Y no puede Colarse en casa De su familia Y quedarse Porque que bueno Es tener familia ¿Verdad? Para fastidiarla Eso Para molestarla Vamos contentos Vamos a tal ciudad Porque tengo A mi tía A mi primo A mi abuelo A mi abuelo Y me puedo quedar ahí Y si no tienes ¿Qué hacemos? Alquilamos el hotel Pero si usted Se da cuenta Usted no alquila El hotel Cuando usted Llegó allá Usted lo prepara ¿Con qué? Con anticipación Porque usted Quiere Usted quiere Garantizar Hermano Su descanso Su reposo Jesucristo Digo Me voy a preparar Un lugar Para que donde Yo estoy Vosotros También estéis Según tu fe Según tu fe Según vuestra fe Así se hará Entonces le tocó Los ojos Y le dijo Hágase En vosotros Eso Lo que quiero Sellar en tu corazón Es Se va a hacer En tu vida Según tu fe Y no quiero Que culpes a Dios Porque es Según Tu fe Ok Entonces Miremos aquí Unos minutos Miremos aquí Que soy protegido ¿Qué dice aquí por favor? Ser un vigilante Montar guardia Como sentinela Poner espías A la puerta Ahí me quiero Quedar unos minutos Con usted Entonces quiero Que usted vea Los vigilantes Del cielo Si usted cree Que usted anda solo Usted no anda solo Dios le ha puesto Vigilantes Bendito el nombre De ese señor Y quiero hablar Y usted dirá Pero eso se lo pusieron A un rey Medio loco No Escúcheme Dios es Soberano Y gobierna En el cielo En la tierra Y aún en los abismos Y yo necesito Hermano Yo espero En el señor Que esto Esto imprende Hoy su corazón Esta historia Usted la conoce El rey de Babilonia Dios le mandó Una palabra Con anticipación Le dijo Si no te arrepientes Este es el juicio Que va a venir Sobre tu vida Y mira hermano Ay Dios santo Cuando escuché La primera profecía Y luego escuché Y luego escuché La segunda Y luego escuché La tercera Dije Ay Dios santo Salte del lugar Donde estás metido Despégate De esa De esa seducción Aléjate Del pecado Ay Dios Mío Santo Dios Y es que En este proceso Hermano Uno entiende Que casi Nunca Salvo Alguna excepción El juicio Se manifiesta Al momento Siempre Toma tiempo Y ese tiempo Es para que La gente Se arrepienta Para que la gente Pero como la gente Oye Pero no oye Entonces pasa un año Y no pasa nada Y dice Al Señor Se le olvidó Ah no Esa fue una palabra Profética Sabes si era De frijoles Negros Frijoles Colorados O era De tortillas Agrias Pero Pero cuando Dios Habla Hermano Cuando Dios Habla Dios habla Y Dios Hoy le estaba Diciendo a la gente A su pueblo Sálganse Del adulterio Sálganse De la fornicación Sexo Fuera del matrimonio Sálganse De la inmundicia Eso fue lo que El Señor Nos habló Aquí si Si Dios Nos habla De repente Alguno Está necesitado De entender Eso Entonces Quiero decirle Que a este hombre Dios Le dio un sueño Y aquí le voy a poner Nada más Bendito el nombre Del Señor Lo que Lo que el Señor Le dijo a este hombre En cuanto al Vigilante Despierto Me ayudas a predicar Dígale a su hermano Hay un Hay un vigilante Despierto Y después Esto es santo Bendito el nombre Del Señor O sea Yo quiero que usted Sepa Ok hermano Quien es el Vigilante El vigilante Son creaciones Ok Están Están los ángeles Están los arcángeles Querubines Serafines Seres vivientes Y aquí en el antiguo Testamento Aparecen estos Que le llaman Los vigilantes Y estos Vigilantes Son No solo son Una creación De Dios Sino que están Encargados De traer Mensajes Y también Traer juicios Entonces cuando uno Mira Cuando uno mira Estas cosas Uno dice Padre santo Ten misericordia De nosotros Porque Vigilantes Que no duermen Eso si no duermen Están diseñados Bueno No creo que Los demás Duerman Estoy hablando De las creaciones Celestes Pero eso si no duermen Su tarea Es estar Despiertos Dice la palabra De Dios Pero intrínsecamente Hay en ellos Algo que es especial Y es la santidad Están diseñados Por Dios Para mirar En el mundo De lo espiritual Y no ser Contaminados Están diseñados Por Dios Para caminar En el mundo De lo espiritual Y no ser Perjudicados O dañados Entonces Esos tenían Una tarea especial Pero yo solo Quiero que usted Mire eso En cuanto al Vigilante Al santo Que el rey Vio Que descendía Del cielo Y le decía Derriben el árbol Y destruirlo Pero dejen El tocón Con sus raíces En la tierra Dice la Biblia Que lo mandaron Lo mandaron Mandaron a derribar El árbol Mandaron a destruir El árbol Pero Dios dijo Déjenle Déjenle El tocón Con sus raíces En la tierra Y luego Dice La melena Del Señor Que le dijo Pónganle Apaduras De hierro Y pónganle Apaduras De bronce En la hierba Del campo Y que se empape Con el rocío Del cielo Aquí Entre paréntesis Usted puede poner Resurrección Y que comparta Con las bestias Del campo Hasta que pasen Sobre él Que dice aquí Por favor Siete tiempos Estamos escuchando A la palabra profética Le estaba pidiendo Señor Padre Y aquí Bueno Empecé orando Esta mañana A las nueve y veinte Señor Si hay algo En mi corazón En mi vida Que yo no puedo ver Que yo no puedo discernir Por favor Muéstramelo Sácalo Señor Déjame mirarlo Para limpiarme De toda impureza Que me pueda llegar A impedir Ver el rostro De Dios No sé si usted Quiere ver El rostro De Dios Y si usted Ama la avenida De nuestro Señor Jesucristo Pero yo estoy Convencido Que Cristo No tarda Hermano Estoy convencido De eso Entonces quiero Que usted vea A unos minutos Dice la palabra De Dios Aquí es a donde Lo quiero llevar Eres protegido Por el poder De Dios Mediante fe Y lo que quiero Mostrarte Es que Dios Manifiesta su poder A través de ministros Entonces para este Había Un Para este hombre Había Un vigilante Del reino De la luz Dice la palabra De Dios Que no duerme Que está despierto Y que había recibido Una orden O sea que Permítame Interpretar Con usted De repente Le viene Una situación Usted Hermano Un demonio Me atacó No será Un vigilante Santo Y usted Vio echándole La culpa A los demonios Y no será Que Dios Le dio Un hacha A un vigilante Y le dijo Al vigilante Vete Y córtalo Pero déjale El tocón Y la raíz Nada de lo que Se ve De él Sirve Necesito Que lo cortes Para empezar De nuevo Otra vez Pero nosotros Hermano Discúlpenme Nosotros queremos Tener más misericordia Que Dios Muchas veces Entonces El Señor Agarró a este Para empezar Para empezar Los reinos Están establecidos Por Dios Quien levantó A Nabucodonosor Fue Dios Quien levantó A Donald Trump Fue Dios Dios dice Yo quito Y pongo rey Te guste O no te guste Es así Pero lo que pasa Es que Hablamos más De lo que realmente Entendemos Y como dije En la administración A los pastores En el retiro Para pastores En Chicago Los ignorantes Son los que más hablan Y cuando hablan De que van a hablar De su ignorancia Me gustaría Que por favor Usted mirara No fue un demonio No fue una potestad De las tinieblas Quien vino Y atacó su casa Y atacó su reino No Fue un vigilante Que no huerme Enviado por Dios Le digo Que lo corten Porque nada De él me sirve Pero voy a hacer Algo con él Dejenle el tocón Y déjenle la raíz Y que le caiga Siete años Número siete Número de pacto Número siete Número de reposo Número siete Número de perfección La Biblia dice Que pasados siete años Él iba a abrir De nuevo Los ojos Dice la Biblia E iba a alzar Su cabeza Hacia el cielo Y iba a declarar Que Dios Gobierna Bendito el nombre Del Señor Pero todos los que Tienen alma Y su alma Controla en su vida Ellos son como animales Solo miran Hacia abajo Recuerden Que no quiero Que entienda Que lo estoy ofendiendo La misma palabra En hebreo Que se traduce Alma Se traduce Animal Cuando un hijo De Dios Es hijo De Dios Pero es un Almático Es un animal El animal Sabe hacia donde Mira Solo hacia abajo Ahora cuando Cae rocido Dice la palabra De Dios Que usted va a levantar Su cabeza Y va a mirar Hacia del cielo Y va a decir Señor Solo tú eres soberano Solo tú puedes hacer Este milagro Señor Solo tú puedes tener Esta misericordia Dios mío Solo tú me has podido Guardar Dios mío Solo tú me has podido Librar Dios mío Gracias porque me trajiste Hasta el día de hoy Señor Que necio Que tonto he sido Dios mío Sabes que hermano Usted no puede Usted no tiene manera Ni de guiar Ni de llevar Su vida Y usted necesita Por fe Depender del poder De Dios Soy protegido Por el poder De Dios Mediante fe Si Dios Mandó a un Vigilante Que no duerme Para juzgar A un hombre Que de Dios No tenía nada Entonces esto Es lo que quiero Decirte a ti hoy Dios ha puesto Vigilantes Bendito el nombre Del Señor Para cuidar tu vida Para protegerte Para llevarte En el camino Bendito el nombre Del Señor Para sostenerte Y si hay algo Que a Dios No le gusta De ti o de mí Quiero darte El testimonio De que Dios Va a poner el hacha Le quiero decir Le quiero decir Que Jesús Digo El hacha Está puesta Y voy a cortar Pero entonces No es que Escuchen No es que va a cortar Y va a destruir No Va a dejar un tocón Y va a dejar raíz Y entonces va a caer Y va a caer Misericordia de Dios Y va a caer Misericordia de Dios Y va a caer Bendiciones de Dios Y van a caer Y cuando termine El trato de Dios Usted va a terminar Levantando sus ojos Al cielo Y reconociendo Que no hay Otro Dios Como Él ¿Se me está oyendo hermano? Ok Mirenle Unos minutos Hay esperanza Para un árbol Cuando es cortado ¿Sabe cuando no hay esperanza? Cuando no es cortado Y lo dejan ahí Lo dejan ahí Para el juicio final Pero 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 Discúlpeme Yo lo que leo Es que hay esperanza Para un árbol Cuando es cortado Y entonces Quiero que usted vea Dice la Biblia ¿Cuál es la esperanza? Me ayuda a leer hermano Que volverá A retoñar Algo que Dios Corta En el plan Y en el propósito De Dios Y fíjese ¿Dónde está enmarcado esto? ¿Dónde está esto Encuadrado? Ay Dios Santo Yo quisiera Que usted viera O leyera Bendito el nombre de Dios Cuando Cuando viene el Señor Jesús A casa de María Y de Marta Y le dice Y Jesús le dice A esas dos mujeres Lázaro duerme Y pensó Que Jesús Le estaba dando Una clase De teología Y entonces Se pone A conversar De tú a tú Con Cristo Tú sabes Ah si maestro Sé que en el día De la resurrección Mi hermano Se levantará Ah Puchis Según tu fe Así será hecho Como crees Así vas a recibir Ella estaba Mandando A la hermana Para el día De la resurrección Que todavía No ha llegado Ya pasaron Dos mil años Y Jesús Le estaba diciendo A esta A esta mujer Le estaba diciendo Tu hermano No está muerto Duerme Y vengo A despertarlo Pero ella Se pone A discutir Con el Dios De la teología Y empieza A intercambiar Con él Y así Somos nosotros Somos tan inteligentes Que nos ponemos A discutir Con Dios Oh si 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 señor Ya sé Señor En el día De la resurrección Tú vas a resolver Este problema Disculpame Según tu fe Así será hecho Como crees Así Dios Va a ser Que crees No sé Pero como crees Así dice Dios Va a ser Quiero que mire Unos minutos Esto Porque la Biblia Dice que al que Corta No le deben No le deben De faltar Esperanza Porque volverá A retoñar Y sus renuevos No le va a faltar El señor dice Aunque sus raíces Se hayan envejecido En la tierra Y su tocón Este podrido Al olor Del agua Reverdecerá Si tú te Si tú te Concentras En el corte Vas a tener Problemas Porque de todas Maneras Te van a meter Los cuatro Hachazos Que tú y yo Necesitamos El señor No los va a dar Me guste No me guste El señor Lo va a hacer ¿Por qué? Porque él Porque él es Dios Pero también Porque él no Tiene misericordia Y déjeme decirle Hermano Que esto es Importante Usted quiere ver Un milagro de Dios El milagro de Dios No depende de usted Milagro de Dios Depende de Dios Y Dios es un Dios de milagro Entonces lo único Que tú necesitas Es creerle al señor Entonces mira unos minutos La palabra El señor dice Aunque hayas envejecido Y el tocón Este podrido Porque todavía Todavía como Como que Dios dice Como que Dios dice No es por el tocón Es por la misericordia No es ni siquiera Por las raíces Que quedaron Es por mi misericordia Porque yo vengo Y yo corto Y yo dejo raíz Y dejo tronco Pero si se queda ahí Y yo no hago Que caiga lluvia Sobre él Esa raíz Se pone vieja Y ese tronco Se pudre En otras palabras Disculpame hermano No es ni por ti Ni por mí Es lo que Dios Quiere hacer Va a hacer Y está haciendo Dice la Biblia Al olor del agua Va a reverdecer Y como una planta Joven Echará Renuevo Entonces parece Que cuando Dios Viene y corta Es porque quiere Algo nuevo Me ayudas A predicar Yo sé que Este mensaje Decididamente Hoy va a cambiar Tu vida Y espero Que sea para bien Quiero que le digas A tu hermano Algo nuevo Dios quiere hacer Contigo Acuérdese Que él tiene Vigilantes Tú no estás Dispuesto A obedecer A Dios Él tiene Un vigilante Que no duerme Al que le ha puesto Un hache en la mano Y le dice Vete y córtalo Quiero que me hagas Aquí unos minutos Isaías 6 13 Este versículo Hermano Este versículo Para mí fue Así Dios santo Estalló en mi corazón Y todavía habrá En ella Un décimo Está hablando De la ciudad Está hablando Del pueblo de Dios Que iba a ser consumido Por el pecado Entonces dice El Señor Va a quedar Un décimo De ello Y pareciera ser Que era el remanente Pero entonces Después dice Él Y de nuevo Tiene que llegar A ser algo Para quemazón Dice Dios No quiero Ni el décimo De ellos Como un árbol Grande Y como un árbol Macizo En los cuales Cuando hay Tala de ellos Hay tocón Una descendencia Santa Será el tocón De él Yo quiero Que vea esto Unos minutos Nosotros Hermanos Nosotros queremos Que nuestros hijos Cambien Digo Papaita Y mamaita Yo tengo Mis manos Levantadas Y así como Las levanta Tito siempre Bendito el nombre De el Señor Yo levanto Con las dos manos Yo quiero Hijos Y hijas Santas Y santos Yo los quiero Sirviendo a Dios Entonces sabe Que hace Dios Primero Nos mete el hacha A nosotros Y tremendo hermano Porque mire Cuando Dios Cuando Dios Nos pone el hacha Yo quiero explicarle Esto Porque usted dirá Dios mío Me va a cortar el Señor No mira El Señor Lo que hace es Matarte el ego Matarte el yo Y lo más fácil Que tiene Dios Para matarle el ego A uno Es meterlo En un conflicto A uno Porque mientras Que uno no está En conflicto Uno no reacciona Cuando uno Está metido En una prueba Y que la prueba Es cosa caliente De verdad Entonces Ahí es donde Donde se le sale Todo lo que uno es Y también se deja Ver todo lo que uno No es Porque a veces Parecemos maduro Y no lo somos A veces Parecemos Inteligente Y no lo somos A veces Parecemos Y eso me ha pasado A mí Me estoy ministrando Con C No quiero que piense Que le estoy pasando El tráiler Me estoy Y Dios Dios Me ha enseñado Que el hacha Puesta sobre mí Es para Botar de mí Lo que a él No le agrada Y esto es lo que Quiero dejar En tu corazón Hoy Porque te quiero Dejar Como bendición Y como promesa Que si Dios Te pone el hacha Y corta Y bota De tu vida Toda la porquería Que tú no necesitas Ni él tampoco Entonces dice La Biblia Que de ese tocón Que eres tú Y que soy yo Dios va a levantar Una descendencia Santa Hombres santos Higos santos Mujeres santas Hombres santos Mujeres santas Higos e hijas santos Y yo bendigo Al Señor Porque ese es el diseño Que Dios estableció Pongo el hacha Pero voy a dejar Un tocón Y de ese tocón Voy a sacar Una descendencia Entonces quiero decirte En el nombre de Jesús Que si Dios te pone Un hacha encima No es para cortar Tu vida Es para decirte Mira para que veas Lo que yo soy capaz De hacer De tu tocón Está podrido Las raíces están viejas Yo hago llover Sobre tu vida Yo te bendigo Es un decreto De Dios Y eso nadie Lo va a poder echar atrás Bendito el nombre Del Señor Entonces quiero que veas Esto Dios dijo Aún la décima Parte de ellos Hermano La décima parte Mire la décima parte Es el diezmo Ahora usted no cree Que le voy a hablar De eso Está diciendo Dios Esto para que tú veas Que ni tu dinero Me sirve No lo quiero Fuego con él Porque a veces Nosotros Hermano Déjame contarle Por experiencia Me quedé Sin trabajo En Cuba En una ocasión Y sabes Que fue lo primero Que le reclamé A Dios Señor Si yo te doy Los diezmos Lo primerito Aquí si le quiero Decir hermano Como Pablo Me puedo llenar La boca Diciendo Que a Dios Toda mi vida Le he sido fiel En esta área Y que el Espíritu De Dios Juzgue No dándole el diez Dándole el quince Y el veinte por ciento De todo lo que recibo En Cuba Y aquí Yo digo Ay puchis Yo digo Como puede haber Gente que le roba A Dios Yo digo Padre Santo Están locos Pero está bien Ese es su problema El mío es Que me quedo Sin trabajo Y voy y le reclamo A Dios Señor Si yo te Yo te he sido Fiel en esto No me dijiste Es que Tú me respondiste Así como estás Medio enojado Conmigo Así estaba el Señor No me contestó Nada No oí nada Entonces Digo bueno Señor Me voy a ir Para la iglesia Habían seis kilómetros Que caminar Si yo llego A la parada Señor Y yo Jorándole al Señor Padre Santo Si apareciera un hermanito Que me quisiera Ofrendar el bus Ni eso Si llego a la parada Cuando llego A la P Donde el bus Se tenía que Parar Y ya me iba A ir caminando Llegó una ruta De guagua Que no era de guagua Decimos nosotros De bus Guagua en Perú Es niño A saber en otro lado Que cosa es Pero en Cuba Es bus Para que me entiendan Y cuando llega El bus Aquel Que no era El que yo tenía Que tomar La luz Hacia abajo Y veo una moneda De 20 centavos Tirada en el piso Se fue el bus Y yo mirando Y yo mirando Para todo Qué vergüenza Hermano Qué Hermano Qué vergüenza Usted no se puede Pero esas son Las humillaciones Que a veces Uno necesita No sabe uno Dios mío Donde meter la cabeza Todo el mundo Me está mirando Pero escúcheme Yo no estaba así Ni por delincuente Ni por ladrón Era un proceso De Dios Sin embargo Quiero compartirle algo Muchas veces Su vergüenza Y la mía No es más que orgullo Es un orgullo Disfrazado Que Dios Trabaja Dios mío Mirando así Para todos los lados Señor Que no Y Dios Tan misericordioso Es mi Dios Que toda la P Quedó vacía Todo el mundo Para eso Y yo era el único Que estaba esperando El otro bus Y cuando se va Yo tanteando Encontré la moneda No me fui caminando Hoy que estoy Testificando esto Digo El Señor Probablemente Le quitó Los 20 centavos A otro Para dármelo a mí Entonces Hasta hoy Quiero darle Gracias a Dios Porque Dios Le quitó 20 centavos A un impío Para dármelo a mí Para que yo no tuviera Que caminar 6 kilómetros La Biblia dice Que Dios Le quita La riqueza Al impío Y se lo da A los justos Y aunque no me dio Millones de dólares Me dio Los 20 centavos Que yo necesitaba Para llegar A la casa Del Señor Tú no sabes Cómo Dios Está trabajando Pero de ti Lo que quede Va a ser para levantar Una descendencia Santa Y yo te bendigo En el nombre De Jesús Esta es la palabra Que yo le digo Al Señor Señor Si me tienes Que poner el hacha A mí Y me tienes Que destrozar Pero yo quiero Que mi descendencia Sea santa Que mis hijos Te sirvan Señor Que mis hijas Te sirvan Señor Mis hijos Señor No pueden ser Pasto Para el fuego Ni para el juicio Que me ponga El hacha a mí Porque si me la pone A mí Yo sé que Dios De todas maneras Va a tener misericordia De mí Bendito el nombre Del Señor Y esto es lo que quiero Dejar en tu corazón Lo que quede de ti Y lo que no quede de ti Dios lo toma Y lo levanta Bendito el nombre Del Señor Porque Él tiene El poder de llamar Las cosas por su nombre Cuando no están hechas Aún Así que yo declaro En el nombre de Jesús Que si tú puedes creer Según tu fe Eso es lo que Dios Va a hacer Va a levantar Descendencia Va a levantar Estirpe Bendito el nombre Del Señor Va a levantar Genealogía Generación Dios va a levantar Lineaje de tus lomos Bendito el nombre Del Señor Dios va a sacar Bendito Dios Una generación De gente santa En medio de un país De una ciudad Como esta Que de mucha gente Que se dice ser cristiano Y son unos Corrompidos Sucios Endemoniedos Que no quieren Servir a Dios Permítele a Dios Que te ponga el hacha Bueno permítele No Dios ha dicho Que ha puesto el hacha Entonces ahora Lo único que tienes Que hacer es decir Padre Que pase mi tiempo Pero no voy a pasar Amar No lo voy a pasar Amargado Señor Lo voy a pasar Bajo el rocío De tu palabra De tu presencia Bajo el agua Y tengo un anuncio Agradable Es solo por siete años Amén Si pero yo digo Que será la eternidad Y nosotros Ay Dios mío Hasta cuando Y usted lleva lidiando Con su conflicto Tres años Nada más O seis Entonces yo digo ¿Cuál es el problema? Bendito Dios Si el Señor Nos tiene garantizado Una bendición Y usted Padre Apúrate Señor Y sabes que En ese apúrate Dios dice Ok déjame Mira Apúrate Señor Pum Usted sabe que Cuando la gente No sabe manejar El balón Son como los Que juegan fútbol Que se creen Que son Messi Y cuando Pum La bola En vez de caer En el La mandan A la otra esquina Y si te descuidas La meten En el propio arco De ellos ¿Verdad? Autogol Puchica que pena Puchica es una palabra Hebrea Lo que le quiero Contar es esto Porque dice así Ah Ah Desesperado Ya tengo Ya tengo lo que quería Y en el desespero Pum El balón Cae veinte años Alante Eso fue lo que Eso fue lo que Le pasó a Jacob En su En su El tipo era negociante El tipo era Bueno Tan bueno Que se atrevió A negociar con Dios Si tú me bendices Si tú me llevas Si tú me prosperas Si tú me das Entonces te voy a empezar Yo a dar a ti Ah está bien Se fue al campamento Donde él pensó Que lo iban a tratar bien Hermano ¿Cómo es posible Que un hijo Crea conflicto Dentro de una casa Y dentro de una familia Y la solución Sea que el hijo Se largue Y se vaya Discúlpeme Pero no Si Dios nos dio hijos Nos los dio Para que los cuidaran Cuando un hijo Sale huyendo De la casa Y se va a otra casa Y el que tenga oído Oiga lo que el Señor Le dice Cuando un hijo Sale de su casa De la casa Con su genética Y se va a otro lado Lo que hacen Es molerlo Pero Es plan de Dios Diez veces Le cambiaron El salario A Jacob Y el Y el muy Muy Sabía Cómo Cómo lograr Que las cosas Cambiaran Y dicen las palabras Del Señor Que cada vez Que el otro Le cambiaba El salario Él venía Y acomodaba La vara La vara De la palabra De Dios Alguien Alguien me quiere Traer un palo De coa Allá atrás Hello Señores Eso era para ayer Es solo para Es solo para Mostrarle algo Santo Dios No pero quédate aquí Quédate aquí Vente Maurito No te voy a poner A barrer Déjame Déjame quitar esto De aquí Porque de repente Usted Piensa que yo Quiero poner A barrer a este Y Vaya Ya ni se ve En cámara Aquello que Dale Dale una punta A él Póngase así 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 Ponte así Ok Así que quiero Que la Aquí Aquí Ok ¿Cómo usted cree Que Dios Le va a hacer Pasar la vara A usted? ¿Por aquí arriba? ¿O por abajo? Por arriba O por abajo Ok Si usted cree Que es por arriba Es porque usted Tiene mentalidad Y corazón De chivo A usted le gusta Brincarse La cerca Créame Es un espíritu Y hasta el día De hoy A usted le encanta Brincarse Las trancas Con tal De que no Lo hagan Padecer Entonces Viene el señor Eh Eh Discúlpeme Así Así es Facilito ¿En qué Si el señor Le hace así? Es que aquí Ahí es donde Quiero llegar Mire 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 lo que dijo El hermano Requena Puro sacerdote ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote Para entrar al lugar Santísimo Puro arrastrado Pero no como usted Se lo toma Sino de 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 temor De Dios En el corazón De humillación De entender El privilegio Oh Ibra Masai Ibra Mahanda Namasai Cuando Nadie Puede pasar Tú lo puedes hacer Todos se quedan Allá afuera Pero tú Tú Estás pasando Bendito el nombre Del señor Y ese Esa es la clase De hombre Y la clase De mujer Que Dios Quiere en su Territorio Pongo el hacha Pero de ti Saco esa bendición Entonces No No reniegues No Discúlpame hermano Yo no creo Que la solución A un conflicto Sea que usted Cambie de iglesia Discúlpeme Mi santo El adúltero Aquí es Adúltero Allá El fornicario Aquí es Fornicario Allá El marihuana Aquí es Marihuana Allá El mentiroso Aquí es Mentiroso Allá El alcohólico Aquí es Alcohólico Allá La solución No es Esa Qué pena Que tanta gente Haya salido Disfrazando Y escondiendo Su pecado En vez de Arrepentirse Y decirle Al Señor Padre Por favor Ten Misericordia De mí Cuando el Señor Fue a juzgar A David Le dio Tres opciones Tres años De sequía Tres meses Tus enemigos Persiguiéndote Oh Tres días De juicio Y el sabio De David Gracias hijo Ya Los tenía Tan doblados Allá abajo Que empezaron A levantarse Estaba esperando A ver si me ponían La vara Aquí arriba El sabio David Dijo El sabio David Dijo Tres días Esos tres días Costaron 70 mil muertes Tres días Pero sé que Dios Tendrá misericordia De mí Quieres abrir Quieres abrir Tu boca Y levantar Tu mano Unos minutos Y decir Señor Tómate el tiempo Por favor Conmigo Tómate Señor El tiempo Conmigo Trabaja Señor Conmigo Oh Padre Santo Pero levántame Descendencia Santa Bendito El nombre Del Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Bendito Sea el nombre Del Señor Termino Con esto Este Este versículo Es Este versículo Los vigilantes En el cielo Y que hacen Los vigilantes En el cielo Entonces De él Me hablaron Los minutos De los Sentinelas En la tierra Porque no Mire hermano No es bueno Que No es bueno Que usted Se incomode O se moleste Conmigo Por una palabra Más bien Usted debería De entender Que fue lo que Dijo Dios Con respecto A los Sentinela Sobre tus Murallas Son Jerusalén He puesto Sentinela En todo El día Y en toda La noche Jamás Callará Quiero que Me oigas Estoy Seguro Que más De una Vez Un hijo Tuyo Ha deseado Que tú Te calles No me lo Digas Más Ya lo Sé ¿Por qué Siempre Me tienes Que estar Advirtiendo ¿Por qué Siempre Me tienes ¿Por qué Tienen que Ser ¿Por qué Tienen que Ser Las cosas Miren Lo que Dicen Los hijos ¿Por qué Tienen que Ser Las cosas Como tú Dices Eso es Lo que Le ha Metido Babilonia A nuestros Hijo En sus Venas Pero cuando Un padre Viene Y dice Y le Dice A un Hijo Mira Mijo Esto es Lo que Dice La palabra De Dios Esto es Lo que Hay que Hacer Entonces Las cosas No se Están Haciendo Como Él Dice Sino Como Dios Dice Sabe Porque Los padres Y las Madres Hoy en Día Tienen Tan Poca Autoridad Moral O Muy Poca O Casi Ninguna Porque Para tener Autoridad Moral Y Espiritual Y Poder Usar La Palabra De Dios No Solo Necesitamos Leerla Y Vivirla Sino Que Necesitamos Volvernos Unos Sentinelas Que No Nos Callamos Ni De Día Ni De Noche Yo me Acuerdo Que En mi Niñez Mi Niñez Adolescencia Yo no Andaba Muy Bueno No andaba En pecado Si no Andaba Pero Por ejemplo Me dio Un tiempo Por Quedarme Viendo Béisbol En mi Casa En mi País Claro Que Para nada En comparación Con los Dallas Cowboy Que A cada Rato Están Perdiendo Pero En mi País La 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 Ciudad Donde Yo vivo Hay un Equipo De Béisbol Que Es El Mejor Del País Pregúntele A cualquier Cubano El Equipo Industrial 27 Campeonatos Han ganado Pero El año Que a mí Ya le metí El dedo En la llaga Aquí a los Ya no me quieren Escuchar el mensaje Bendito Dios Bueno Pues El año Que me Me dio Por quedarme Viendo Y eso Que Aquí hay hermanos Que si juega México No viene a la iglesia No menciono A los Guatemaltecos Porque Esos No van A ningún Lado Pero Eso Estoy hablando De fútbol Estoy hablando De fútbol Estoy hablando De fútbol Pero Dios Santo Hoy si Hoy si Me esperan Allá afuera Pero Me dio Por quedarme A ver Los partidos De Béisbol Hermano Ese año Perdieron Pero perdieron Y perdieron Feo Porque Descubrieron Que seis De ellos Los habían Comprado Desde la Tribuna Y estaban Jugando El billete Y habían Estado ganando 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 Y el campeonato Era de ellos Y los últimos Seis Partidos Hermanos Los perdieron Uno detrás De otro Entonces dijeron No es posible Que un equipo Baje un rendimiento De la noche A la mañana Y cuando Investigaron Mire hermano Ese día Yo entendí Que a mí Me habían Puesto el hacha En el tocón Le voy a explicar Porque Industriales Era mi ídolo Como el Dallas Coboy El suyo Su ídolo O sea Mire Mire hermano ¿Se acuerda De De Mical Que metió Metió El ídolo Doméstico En la cama Entonces El día De culto Día de culto Y usted Está en su cama Con la mano Puesta Frente a la tele Con su ídolo Doméstico Bueno Cualquier parecido Es pura casualidad Hermano Usted me vio Ah si Mi espíritu Estaba ahí Le dijo el liceo A A Hiesi Cuando aquel bandido Dijo Mi Amo se arrepintió Dice que le mande Cuatro vestidos Mi espíritu Estaba ahí Bueno Ok Sentinela Me ayudas Tienes un papi Y una mami Al lado No importa No importa Si está Soltero Porque ese Se va a casar Aquí nadie Se apuntó Para el colegio Cardenalicio Para hacerse monje Todos Todos se quieren Casar Y todos Quieren tener Familia Díganle a su hermano Te vas a tener Que volver Ver un sentinela Día Y noche Jamás Callará Nena Tu papá Es un sentinela Puesto sobre ti Nena Sentinela Sobre ti Nenes Los tres Mami Y papi Son sentinelas Puestos sobre ustedes Quiero que vean Que hermosos Son los montes Que hermosos Son sobre los montes Los pies Del que trae Que dice aquí Buenas nuevas El que anuncia La paz Te estoy anunciando Paz En el nombre De Jesús No hermano Me anunció Un hacha No Te anuncié Paz Prosperidad Bendición En el nombre De Jesús Del que anuncia Paz Del que trae Buenas nuevas De gozo Sentinelas Ojo a ojo Ojo a ojo Quiero 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 declarar Quiero declarar Gloria a Dios Así como le dijo El Señor A estos dos Ciego Quiero Que me oigas Necesariamente Tienes que pedirle a Dios Tienes que pedirle a Dios Que Dios Abra tu vista Vas a ver milagros Los vas a ver En el nombre de Jesús Ponte de pie Hágase En vosotros Según vuestra fe Gracias Señor Gracias Jesús Quieren levantar sus manos Por favor Gracias hijos Amén Por favor Donde está Donde está Donde está Pablo Por favor Mijo Vete a la guitarra O al bajo Y tú vete a la batería Por favor Mijo Cuando te dije tú Y entonces vas a preguntarte ¿Qué cosa soy yo Para el apóstol? Mijo también Gloria a Dios Cantemos ese coro Majestad O pon una melodía O pon una melodía De majestad Y yo quiero orar Unos minutos Por usted Dios Sigue siendo Soberano Y poderoso Yo puedo decirte De parte de Dios Lo que Dios Dios me dio Me dio para bendición Me dio para bendición Bendito el nombre Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Dile al Señor Señor termina de De procesar mi vida Por favor Dile al Señor Como Él Y el tiempo Y el tiempo que Él quiera Pero quiero que también le digas Al Señor Sé que vas a tener misericordia De mí Quieres levantar tu mano Bendito Dios Hijo Hijo Hija Quieres levantar tu mano Usted sabe Como el Señor Lo está trabajando Y usted sabe Como Dios Lo está procesando Usted sabe Lo que Dios Está tratando En usted Es impresionante Como 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 el Señor Permitió Que una enfermedad Tocara Hope También es Impresionante Los instrumentos Que Dios usa Pero yo quiero Certificar hoy En el nombre de Jesús Que Dios a ti te ama Eso es lo que quiero Certificar en tu corazón Dios te ama No admitas De propósito Alguno De parte de Dios No admitas Despropósito Alguno De parte de Dios Yo declaro En el nombre De Jesús Que hay un vigilante Que nunca duerme Que Dios Ha destinado Para ti Y para tu casa Yo declaro En el nombre Poderoso De Jesús Que hay Sentinelas Ellos No duermen Y ellos No se callan Ni de día Ni de noche Así que si tú sabes Que tú tienes La responsabilidad De tocar una trompeta De avisar De testificar De hablarle a tus hijos De ministrarle a tu casa Yo te suplico En el nombre De Jesús Que hagas tu trabajo Que seas Que seas Un sentinular Que incluso Tiene la capacidad De ver La restauración Cuando todo Está arruinado Él no habla De ruina Él lo que ve Que es Ojo A ojo La restauración Vibra Masaira La banda Vibra Quita Masaira La banda Yo quiero Yo quiero decir Yo quiero decirle En esta mañana Ojo A ojo Estoy viendo La restauración De tu vida Ojo A ojo Estoy viendo La restauración De tu vida Ojo A ojo Estoy viendo La restauración De tu casa Y de tu familia Ojo A ojo Te estoy diciendo Que estoy viendo El milagro El Dios Ya está operando Y está trabajando Santo Dios Señor Te estoy suplicando Que tu mires Que tu mires Señor Dios Esta palabra Y no solo Esta palabra Sino también Señor Por favor Que tu nos mires A nosotros Míranos Señor Dios Con misericordia Señor Pero también Te estoy suplicando Que tu activen Que tu actives Señor En nosotros Oh Padre Santo No solo El don Sino La voluntad Señor Porque tu Produces En nosotros Querer como hacer Para entrar Señor En ese En ese Nivel Y en esa Dimensión Espiritual De crecimiento Señor Señor Jesucristo Te estoy suplicando Que los hijos Tu y yo Hoy Podamos Acercarnos A tu presencia Quizás Señor De la forma Más sencilla Que pude Explicar Estamos entrando Por la fe En ese Elevador Y ayúdenos Señor Dios A tocar A tocar Señor Esa palabra A donde queremos Llegar Señor Si 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 Señor Te estoy suplicando Y bramas Ay La lavanda Señor Que nosotros Podamos Oh Padre Santo Levantarnos En el nombre De Jesús Te estoy rogando Padre Que tu Hagas esta palabra Vida Señor En nosotros En el nombre De Jesús Vida Señor Vida 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 En el nombre De Jesús Señor Que cuando Hablemos Hablemos Señor Oh Dios Lo que creemos Que tu vas a hacer Señor Y que estas haciendo En nuestras vidas Lo que estas haciendo En nosotros Lo que estas haciendo Señor En nuestra casa Lo que estas haciendo Con nuestras espinas Esposas Nuestros esposos Nuestros hijos Lo que estas haciendo Señor Oh Dios Guarda Señor Nuestra mente Y nuestro corazón Oh Padre Santo Te suplico Señor Oh Dios Que tu eches fuera Toda ceguera Espiritual Que tu eches fuera Señor Toda sorrera Espiritual Que tu eches fuera Señor Oh Dios Esa postración Esa postración Dios mio En la que viven Muchos hijos Tuyos Por no conocer El poder Señor De tu palabra La autoridad De tu palabra La vivencia Señor De tu palabra Rodéanos Señor Señor Dios De milagros Ayúdanos A entender Señor Dios Que hoy Tu nos estas Abriendo Una puerta Que se haga En tu vida Según tu fe Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias por los vigilantes Gracias por los sentinelas Gracias por la obra Que tu estas haciendo Gracias Señor Cantamos al Señor Y adoramos a Dios Con este canto Y adoramos Exaltamos Oh Rey Una gloria Sea andada Algo bien De Dios Algo bien Subirte Nuestro Segundo Del otro Disfeciente Y contará Vener Por este Nuestro Nuestro Reina Con justicia Reina Con poder De Dios De nuestra Vida Somos Frutos De tu Nuestro 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 Gracias Señor Gracias Señor 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 esta palabra en nuestros corazones Señor que nosotros podamos cerrar Señor este costal y llevarlo Señor a nuestro mal bendita es tu Señor que esta semana sea una semana de bendición de prosperidad bendita es tu Señor o Dios que después de una semana de árboles batallas y de lucha Señor dejamos Señor o Dios una semana bendecida, próspera llena de tu presencia Señor Dios Dios mío con paz en nuestros corazones guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en tu Señor en el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios pueden sentarse dos minutos gracias Señor quédense ahí un momentito no se vayan a bajar de ahí tenemos de almuerzo pilete, pescado empanizado con papas fritas, arroz y ensalada y además de eso hay lasaña me imagino que son dos platos diferentes la lasaña hermosa la! 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 Soledad.